¿Por qué? Tú me dices que me quieres y en realidad tú no sientes lo que dice el corazón Yo sé que te sobra mucha suerte, que no hace falta quien intente conquistar tu amor ¿Por qué juegas con el amor como si fuera algún juguete? Yo no sabía que el corazón es una máquina que divierte ¿Por qué juegas con el amor como si fuera algún juguete? Y acabará tu diversión porque en el juego vas a perderte Ay, con el amor, ¿por qué juegas con el amor? Ay, con el amor, ¿por qué juegas con el amor? Yo fui uno más que conociera, cuantos de temas tuvieras que te llamó la atención Y por qué yo te llamé de veras sin pensar en cuáles fueran los motivos de este amor ¿Por qué juegas con el amor como si fuera algún juguete? Yo no sabía que el corazón es una máquina que divierte ¿Por qué juegas con el amor como si fuera algún juguete? Yo no sabía que el corazón es una máquina que divierte Yo no quiero ser bufón para tener que entretenerte Y acabará tu diversión porque en el juego vas a perderte Ay, con el amor, ¿por qué juegas con el amor? Ay, con el amor, ¿por qué juegas con el amor?